Ahora es muy común observar a niños y niñas frente a dispositivos móviles, pero esto no quiere decir que sea la mejor forma de entretenimiento para ellos. Sí hay una afectación negativa en este sobreuso, principalmente a nivel de las estructuras de las funciones del cerebro. Actualmente hay mucho problema en cuanto al déficit de atención y también a la obesidad de los niños y niñas. Además de los trastornos a nivel cerebral, dejar que sus hijos pasen horas frente a las pantallas de los dispositivos móviles podría causarles problemas para relacionarse con las personas. El dispositivo móvil y este sobreabuso, los niños y las niñas se ven expuestos a no poder relacionarse de mejor manera con ellos y adquirir todas las habilidades que solo la interacción real le puede brindar, como lo es el desarrollo del lenguaje, el desarrollo motor, la habilidad de relacionarse con los demás. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, lo más recomendable es que los niños de 1 a 6 años no tengan tanto acceso a las tecnologías de este tipo y si lo hacen, que sea una hora como máximo por día. Entonces si yo recibo a mi hijo en el kinder o llego a la casa y lo primero que hago es ver el celular y no veo a mi hijo y no lo recibo, yo ya le estoy informando a él, dando la información de cómo utilizar el dispositivo. Es necesario que los padres de familia sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, interactúen con sus hijos y les habrán espacio para la recreación y que estén supervisando constantemente el uso que sus hijos le dan a los dispositivos móviles y a la tecnología. ¡Gracias!